un saludo y bienvenidos un día más a lecturas millonarias hoy hablaremos de algo tan importante y tan determinante como lo es el miedo y lo haremos a través del libro cómo vencer tus miedos de david valois will smith en un famoso vídeo en plan charla motivacional que podéis encontrar por aquí mismo en youtube dice que las mejores cosas en la vida están tan solo un paso más allá del miedo y es que si lo piensas y lo reflexionas te darás cuenta de que tiene toda la razón del mundo siempre que has conseguido cosas importantes o destacadas en tu vida ha sido porque rompiste una barrera que te limitaba y que te impedía seguir avanzando conseguir vencer el miedo es algo absolutamente imprescindible para construir la vida que queremos ya sea que hablemos de relaciones de dinero o del ámbito profesional y por este motivo hoy es más necesario que nunca que mires y asimiles de este vídeo antes de comenzar déjame recordarte de manera muy rápida que mañana día 24 de junio a las 7 de la tarde hora española en lecturas millonarias hacemos el lanzamiento de eso tan especial que te he venido comentando en los últimos vídeos de momento en primicia solamente te puedo avanzar el título se trata del club lecturas millonarias y lo que encontrarás ahí puede transformar tu vida por completo llevamos ya varios meses trabajando en esto en el vídeo que se subirá mañana a las 7 de la tarde desvelaremos todos los detalles pero ya te digo que te interesa así que apúntatelo en la agenda o incluso mejor activa la campanita porque además será algo limitado muy bien ahora sí vamos a por el libro millones de personas sueñan con más dinero y una vida mejor y para ello hacen todo tipo de estupideces compran la lotería leen libros de moda sobre cómo visualizando el dinero este aparece sin más o esperan a la gran oportunidad otros incluso se forman con buen material y tienen buenas intenciones pero les falta un ingrediente dar un paso y actuar y sin atrevimiento no hay resultados pueden tener los mejores planes las ideas más brillantes y ser los mejores preparados del mundo pero no actúan y sólo con buenos sentimientos sus metas no se cumplirán y cuál es la razón del por qué no actúan porque se llenan de buenas ideas y luego no hacen nada pues por el miedo al fracaso tienen miedo al que dirán miedo a lo desconocido miedo a la opinión de los demás miedo a perder dinero miedo a perder su estatus miedo a cambiarse de ciudad miedo y más miedo me lanzo o no me lanzo y en la espera consumen su vida el autor nos habla de un método rápido en tres pasos para eliminar el miedo 1 conocer su origen el diccionario describe el miedo como una emoción desagradable que se anticipa a una situación de peligro es un mecanismo que se formó hace miles de años cuando el hombre primitivo cazaba animales era muy útil para saber cuándo correr o luchar la adrenalina segregada hacía actuar rápidamente pero hoy hemos heredado una producción de adrenalina en un entorno que ya no hace falta 2 aceptarlo lo más importante es reconocer que el miedo existe y que es algo normal cuando lo aceptas al instante te sientes mejor si aceptas algo le quitas su fuerza este es un principio budista que nunca falla pero si niegas al miedo te amenazará y te chantaje hará así que déjale que entre y salga a su antojo no reacciones oponiéndote mírale de frente y siga lo tuyo tienes que avanzar y para eso es mejor observar el miedo como un espectador te sentirás mucho mejor porque ves que es algo irracional en cuanto le miras a la cara lo controlas 3 dar un paso al frente la acción mata la preocupación y da salida a la adrenalina si persigues un objetivo y llenas tu mente de objetivos darás el golpe de gracia al miedo un paso adelante y el miedo desaparecerá totalmente siguiendo con esto david baluá nos habla de 6 errores en los que no puedes caer para conseguir vencer tus miedos son los siguientes 1 no intentarlo para no perder la trampa más sutil y que más abunda es no intentarlo por miedo al fracaso 2 seguridad la búsqueda de la seguridad es un error que cometen muchos cuánta gente odia su trabajo pero tiene seguridad seguridad para que para llevar una vida aburrida y frustrante 3 huir del rechazo hay gente de la que ni siquiera sospechas que no quieren que crezcas con manipulación y astutos comentarios querrán encerrarte en la cárcel de no atreverte a nada no querrán que salgas del rebaño 4 tu zona de comodidad buscar la comodidad es un error cuando se disfruta parece que durará siempre entonces te haces adicto a buscar siempre lo más cómodo pero así arruinarás tu vida 5 esperar al momento ideal nunca es el momento ideal para empezar ese proyecto para hablar con esa persona ni para ese cambio de aires el momento ideal nunca llega no lo busques porque nunca llegará tienes que actuar ya sin pensarlo dos veces el momento ideal es una trampa silenciosa que muchos no ven esperan y esperan a que todas las condiciones sean favorables y así pierden años de su vida si quieres algo tienes que actuar hoy y 6 intentar tenerlo todo controlado esto es un error y de los grandes seguramente te sonará la siguiente frase no estoy contento con mi trabajo ni mi vida pero al menos puedo controlarla controlarla para que lo que no controles ahora es puro crecimiento servirá para mejorar y además lo podrás controlar más tarde intenta siempre más aunque no lo controles al 100% no se trata de abarcarlo todo ni de empezar 100 proyectos se trata de intentar un poco más aunque notes que patinas está un poco incómodo y verás los resultados piensa que no siempre tienes miedo a lo que crees tras aceptar el miedo pregúntate de qué tienes miedo realmente porque nada es lo que parece un miedo a intentar algo pueden cubrir el vértico que da la responsabilidad de tener más ingresos más decisiones y más poder sobre otros si profundizas verás que el miedo al éxito va disfrazado del miedo al fracaso a lo mejor estás aplazando una decisión por miedo a tener más en vez de perder es normal porque si juegas en primera tendrás rivales de primera si tu negocio crece tendrás mil ojos puestos en ti si eres un buen actor mirarán con lupa tus actuaciones y si escribes buenos libros te enfrentarás a los críticos por eso el miedo no siempre es lo que parece demasiadas veces es un miedo al éxito y a la responsabilidad qué harás con la presión qué pasará si no estás a la altura no sería más cómodo ganar una tercera parte y olvidar la satisfacción personal para empezar te diré que tranquilo solo puedes ganar si lo intentas cuando llegues arriba tendrás vértigo pero se irá enseguida es mucho más satisfactorio aceptar nuevos retos que estancarte no hay comparación y una vez arriba si haces las cosas medianamente bien podrás mantenerte pero esto es algo que solamente está al alcance de unos pocos en el libro nos habla del método del atrevimiento gradual un método cómodo para vencer los miedos grandes o mejor dicho los que tú consideras grandes es descomponer el atrevimiento en pasos y darlos escalonadamente así podrás con cualquier miedo primero analiza qué te causa exactamente el miedo siempre hay un origen que es el que tienes que atacar sin desgastar tus fuerzas en combatir los síntomas sé honesto y pregúntate qué te da miedo de verdad piénsalo bien recuerda que la verdadera causa del miedo suele ir disfrazada el miedo a un rival puede ser el miedo a ganar y no el miedo a perder quizás atreverte a tu propio negocio no sea el verdadero miedo sino no disponer de dinero durante un tiempo quizás hablar delante de 20 personas no sea tu miedo sino la responsabilidad que conlleve cuando te hagan caso investiga primero qué es lo que de verdad te preocupa y cuando des con el verdadero miedo descompone el atrevimiento a superarlo en varios pasos primero da los pasos fáciles y luego los más difíciles así cuando llegues a los difíciles no serán tan complicados porque los pasos previos los habrán atenuado además tendrás la inercia de atreverte con todo existen cinco trampas invisibles que te pone el miedo y que tú evitarás 1 perder el entusiasmo perder el entusiasmo es letal pero no te preocupes si en un momento puntual lo pierdes porque el entusiasmo va y viene nadie está permanentemente entusiasmado el entusiasmo sube cuando ve resultados y baja cuando trabaja sin ver nada por eso lo mejor para no perderlo es saber que el entusiasmo nunca se pierde solo parece que se ha perdido 2 la estancada los aprendizajes no son lineales subes te paras quizá retrocedes un poco y luego vuelves a subir así una y otra vez avanzas surge el caos y luego te reorganizas tu cerebro necesita asimilar la información tras una subida está lleno y tiene que filtrar la carga por tu cuerpo para poder volver a llenarse más por eso guarda siempre un tiempo de asimilación parecerá que te habrás parado pero no será tu subconsciente ordenando la información será cuestión de días seguir subiendo es el proceso normal de cualquier aprendizaje 3 el aburrimiento de la repetición me aburro esto me cansa esta frase ha matado millones de carreras y les entra miedo a tener que repetir algo toda su vida para aprender algo tienes que desarrollar aguante repetición perfeccionar movimientos una y otra vez los campeones ensayan hasta que el golpe sale de memoria 4 excusas muchas son hasta graciosas si no fuera por sus terribles consecuencias pero solo son miedos encubiertos que dificultan el camino a la cima provocando no actuar no leer no trabajar concentradamente no insistir no conocer gente nueva o no pensar y 5 trampas de salud hay verdaderos especialistas en atraer enfermedades y achaques el miedo es muy poderoso y puede provocar auto enfermedades para evitar actuar son los típicos que siempre tienen un dolor aquí un resfriado o se han caído desde un constipado hasta una rotura todo les ocurre a ellos auténticos especialistas en estar lesionados para no hacer nada antes de ganar por fuera tienes que ganar por dentro muchos pierden la batalla del miedo porque no han ganado primero a su enemigo interior en forma de pensamiento negativo finalmente el autor nos comenta tres maneras fáciles de controlar a tu enemigo interior primero el contraataque cuando tu enemigo interior ataque responde inmediatamente no le des ni un centímetro es una guerra de trincheras pelea pensamiento contra pensamiento cuando te diga que no puedes y pues claro que puedo por supuesto segundo tenemos las afirmaciones positivas puedes cortar a tu enemigo interior antes de que salga y lo puedes hacer con auto afirmaciones como por ejemplo soy el mejor gano el partido o puedo con ello utiliza palabras positivas mejor que decir no tengo miedo es puedo con ello en vez de no voy a perder dinero y consigo aumentar mis ganancias en 2000 dólares este mes y tercero tu arsenal de logros ten preparada una escena positiva cuando surja una de negativa ten mejor un arsenal de buenos momentos logros e ilusiones futuras que guardarás como el oro cuando consigas sustituir inmediatamente un pensamiento negativo por una escena de tu arsenal dominarás tu mente ahogarás a tu enemigo con esta arma hasta aquí los mejores tips que sin duda alguna nos servirán de ayuda para ver el miedo como un compañero de viaje y no como algo a lo que nos tenemos que enfrentar cuerpo a cuerpo como si esto fuese una batalla darle la perspectiva correcta al miedo es algo fundamental para todo lo que haremos en la vida porque si dejamos que nos domine y le damos el control esto puede tener una incidencia directa en nuestro día a día en todo lo que hagamos porque el temor se puede manifestar de mil maneras distintas algo que aprendí a base de leer este tipo de libros es que el miedo es simplemente una barrera limitante la cual el 90 por ciento de las veces no está justificada está claro que el temor que sentimos a veces es incluso necesario porque nos ayuda a ser prudentes y a actuar con dos dedos de frente pero es en el momento en el que aprendemos a dominar nuestros miedos y a utilizarlos a nuestro favor cuando nuestra vida da un giro radical espero que te quedes con este último mensaje porque es el más importante de todos domina tus miedos y dominarás tu vida muy bien pues ya para terminar solamente recordarte que el lunes 24 a las 7 de la tarde tienes una cita con lecturas millonarias no te arrepentirás muchas gracias por estar aquí un día más y sobre todo recuerda que educarte es la mejor inversión que harás en la vida un saludo y hasta el próximo libro